Verde, blanco o rojo, el pozole es uno de los platillos típicos favoritos de los mexicanos y las fiestas patrias se convierten en el pretexto ideal para degustarlo en compañía de la familia o amigos. Aunque las recetas varían según la región del país, ingredientes como el maíz, la carne y el agua son la base para preparar este delicioso manjar que proviene desde la época prehispánica y que para realzar su sabor hay quienes lo complementan con orégano, aguacate, limón, rábano o lechuga. Si es la primera vez que lo preparas en casa y no sabes cuánto presupuesto necesitarás, en Cuadratín recorrimos un supermercado y un mercado de la ciudad para darte un aproximado de lo que puedes gastar en una convivencia para 6 personas. Para el pozole rojo necesitarás 1,4 kg de maíz, 2 kg de cabeza de cerdo, 1 kg de maciza, 2 kg de pierna de cerdo, 1 cuarto de chile guajillo, 1 kg de cebolla, 1 cabeza de ajo y 10 litros de agua. Adquirir todos estos ingredientes en el mercado San Juan de Morelia te puede salir en cerca de 300 pesos o en 400 si los adquieres en el supermercado de tu preferencia. Con un solo cuartarón alcanza para unos 30 pesos. Morelia como la carne y no es que no solo el maíz sino que es el costo del maíz, la carne, que los rábanos, los aguacates, la lechuga, el orégano, los chiles y todo eso ya se incrementa el costo así. Pero lo que pienso es que ahorita la gente muchas veces, o sea este para que se le facilite, o sea lo hacen, pagan entre, se juntan entre varias personas. Chiles, bueno el maíz, los chiles y los ajos, eso es lo básico, si no tienen dinero para más pues con eso. Pero si no de ahí hay que comprar lechuga, lechuga, rábanos, aguacates, que se le, lo que se le, orégano, sin complementos. ¿El orégano en cuánto lo tienes? Es con unos 5 pesos así de que lleven. ¿Cuánto es más o menos? Pues suficiente para un cuartarón o así, hasta le sobra yo creo. ¿Y gramos como cuánto gramos? Unos 25 gramos. La carne será fundamental para darle el sabor deseado a tu pozole. Chamorro, o espinazo, cabeza, es lo que consumen y piernita. Es que a uno les gusta con huesito, a otro les gusta pura carne. Y ahí le vendemos lo que ellas quieran. ¿Qué es lo que le da el sabor? La cabeza, el chamorro, el espinazo. Es lo apropiado para algún gran pozole que hagan ese día. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratín.